Bueno, eso es parte de lo que pasa con la economía mundial, con esta gran cantidad de tratados que hay con distintos países que por supuesto tienen muchos beneficios, sobre todo para uno que trae productos a lo mejor de otros lugares mucho más económicos pero por supuesto para que se dedican a ciertos rubros, esa competencia muchas veces no es fácil de poder llevar pero claro que va de la mano también con el desarrollo económico de los países y por supuesto en materia económica en nuestro país en los últimos años ha estado bastante complicada y por supuesto el IMASEC, noticia que salió hace algunos días atrás que dio de alguna manera una sorpresa a los economistas incluso al Banco Central que esperaban que este IMASEC, el desarrollo económico de nuestro país que se mide mensualmente no fuese tan alto, 2,5 más o menos es el promedio de esta alza, queremos analizar sus implicancias que es el IMASEC finalmente y queremos precisamente conversarlo con un especialista, Víctor Martínez del Centro de Investigación de Empresas y Sociedad para que nos comente esta buena noticia para la economía ¿Cómo está? Buen día Gracias a ti Víctor, porque es importante poder conversar acerca de esta materia estábamos revisando recién cierta información con respecto a lo que ocurre con la industria siderúrgica acá en la región del Bío Bío, pese a que aquí claramente hay una crisis por lo menos para Huachipato ¿verdad? Donde sabemos ya se cerró una planta de laminadores, donde hubo despidos, también reubicación pero a su vez despidos. De todas maneras la contraparte a nivel nacional nos indica que al parecer estamos afirmando un poquitito justamente los índices en términos de industria y su actividad económica acá en nuestro país. Sí, una sorpresa sin duda lo que decíamos porque se esperaba que este crecimiento no superara el 1,5% y este es un índice que se fue entregado en el mes de enero y que va midiendo mes a mes lo que va significando el desarrollo de la economía en nuestro país, destacando por supuesto el tema de los servicios. Y aquí es donde precisamente queremos hablar con nuestro invitado con lo que se refiere a esta luz de esperanza para muchos economistas, pero para otros dicen que no es tanto una golondrina no hace verano, dicen algunos economistas y por supuesto dicen que si bien este crecimiento de 2,5% podría traer una mejora para el año 2024, no va a ser así precisamente para otros economistas quienes dicen que hay que ser bastante prudentes en cuanto a la medida que se van tomando con respecto a esto por lo menos desde el gobierno en materia económica, el ministro Marcel ha dicho que es una muy buena noticia para que aumente el desarrollo económico y por otra parte las decisiones que se toman también a través de las políticas públicas por estos índices también son muy positivas y por supuesto la ministra Jara dice que este también es buena noticia porque al haber más crecimiento, va a haber más empleo. Sí, vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre. Estamos solucionando hoy un pequeño problema con nuestro invitado, me parece que ya está listo justamente para poder tener esta conversación. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a Víctor Martínez, director ejecutivo del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Víctor, ya estamos contigo para poder analizar esta alza, ¿cierto? ¿Será que una golondrina haga verano o no? No, al parecer ahí tenemos nuevamente el problema con el audio, vamos ahí a tratar de mejorarlo. Ahora sí, nos dicen que estamos ok. ¿Víctor? ¿Sí? Sí. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ya, efectivamente. Bueno, yo les decía que voy a partir pesimista, pero espero terminar optimista, porque efectivamente lo que nosotros vimos fue algo que sorprendió a los economistas en general. Uno partió pensando que el IMASEC de enero iba a ser de un crecimiento nulo y en la medida que fue avanzando el mes y se fueron entregando nuevas cifras complementarias, que son principalmente de producción, que se van entregando por el INE durante el mes, se fueron ajustando las expectativas para el IMASEC del mes, que es una medición de la actividad económica en ese mes, y finalmente se alcanzó, como decías tú, hasta el 1,6%, 2% pensaba en alguno y terminó siendo un crecimiento anual de 2,5%, lo cual es alto y por supuesto es súper bueno que eso ocurra, o sea, siempre es bueno que nos sorprendan hacia arriba. Ahora, esto es parte, nosotros tenemos que darle un contexto a esto, nosotros en el último tiempo hemos estado en un ajuste económico que yo creo que todos hemos vivido a través de los precios, a través de ajustes en empleo o en industrias específicas, como nombran ustedes. Este ciclo económico tiene que ver con lo que pasó en pandemia, con la pérdida de los empleos que hubo y con los cambios en las producciones y cómo nosotros enfrentamos también la inflación que hubo después de la pandemia. Este ciclo económico nos pegó muy duro el 2023 y los economistas esperan que el 2024 se recupere de alguna manera la capacidad de crecer y converjamos a lo que debería ser el crecimiento, la capacidad de crecer regular de la economía. Entonces, este 2,5% es parte de eso, es el comienzo de una recuperación y si uno lo mira, si uno excluye de este indicador, recordemos que este indicador es un indicador de actividad económica. Por lo tanto, dentro del indicador hay aspectos productivos, también está el consumo, están todos los agentes económicos que de alguna manera aportan a la actividad económica. Si yo excluyo la minería, que es un actor económico importante, lo que observo con este último dato es que el IMASEC no minero, que se llama, habría recuperado su nivel del 2021. Es decir, desde el 2021 hasta hoy día, durante dos años, hemos estado en un ajuste con una producción, excluyendo la minería, más baja de lo que teníamos en 2021, que fue la recuperación justo post-pandemia, y después bajamos y estuvimos dos años produciendo menos. Y el último dato, este crecimiento lo que hace es que marca de alguna manera un hito porque recuperamos ese nivel de producción y con las estimaciones que existen para el año, que es que la economía crezca entre un 2,2, 2,5%, por ahí están las estimaciones. Entonces, ese nivel de producción se debería ya recuperar y comenzar a crecer. Entonces, tenemos de alguna manera, este dato marca esta recuperación económica. Ahora bien, la discusión puede que se confunda un poco, pero en el corto plazo es una buena noticia, pero en el largo plazo, que es cuál es nuestra capacidad de crecer, es la discusión que puede ser esa noticia más con matices. Porque uno dice, mira, el Banco Central el año pasado mostró que nuestra capacidad de crecer, es decir, la estimación de lo que somos capaces de crecer en un plazo de 10 años, es en torno al 2% anual, lo cual es bajo para las pretensiones y las demandas sociales y pretensiones de desarrollo que tenemos dentro del país. Por lo tanto, esa capacidad de crecer es la capacidad que no ha cambiado. O sea, seguimos teniendo una capacidad en torno al 2% de crecer. Y lo que muestra este indicador es que estamos utilizando nuestra capacidad de crecer para crecer a un 2,5% y después de los próximos meses variaremos y estaremos en torno a eso, lo cual es una buena noticia, como dije, porque significa que recuperamos cierta producción respecto a años anteriores, que estamos en una etapa de recuperación, pero en la discusión más de largo plazo, la mirada tal vez más crítica, es decir, nos faltan políticas más estructurales para cambiar ese nivel o esa capacidad de crecer y saltar de un 2%, ojalá un 4% en el mediano plazo. Sí, Víctor, es interesante también porque la llegada de marzo también trae la reactivación también en el Congreso Nacional. Esta semana ingresa el proyecto de reforma tributario, de pacto fiscal, que es el nombre que le pusieron técnicamente, pero es importante poder analizar desde ahí cómo se va, obviamente, a obtener recursos para precisamente poder ir mejorando nuestra economía. Desde el Ministerio del Trabajo dijeron que esta noticia es muy positiva porque mientras más crecimiento, más inversión hay. ¿Qué significa que el mes de enero haya tenido este 2,5? ¿Qué meses refleja o qué hecho refleja específicamente y qué podríamos esperar para febrero? Entendiendo que enero y febrero, para algunos rubros, es bastante alto, pero para otros es bastante bajo, sobre todo el tema del comercio. Sí, efectivamente. Acá nosotros tenemos una recuperación paulatina del comercio que lleva un par de meses y que este mes se repitió. Por lo tanto, eso es una cifra positiva. Pero la incidencia más alta y tal vez la sorpresa estuvieran en la parte de producción. La producción es producción industrial y producción de otros bienes en general. A eso le llama el Banco Central, que no son producción, necesariamente producción minera, la producción de los bienes más grandes, sino que producción de otros bienes, en el acumulado, terminaron sorprendiendo al alza. De hecho, el indicador que adelantaba un poco esta sorpresa eran indicadores relacionados con la producción eléctrica. Es decir, cualquier cosa industrial que no fuera las grandes cosas industriales, sino que producciones que terminaran siendo comercio también, etcétera, este mes tuvo una gran incidencia. Y la otra incidencia relevante es los servicios. ¿Por qué es relevante? Porque nosotros sabemos que hay una relación estrecha entre el crecimiento y los empleos, que al final es una de las cosas más sensibles. De hecho, el año pasado, el 2023, en que estuvo súper mal el crecimiento, los empleos también estuvieron súper mal y durante 11 de los 12 meses del año pasado se destruyeron empleos por mal. Entonces, esta cifra de crecimiento efectivamente nos da una visión positiva respecto a que en el margen, como decimos generalmente los economistas, se va a generar esta recuperación del empleo, se va a dejar de destruir empleo por mal y eventualmente se va a alcanzar un poco un crecimiento de empleo. ¿Por qué? Y siempre me gusta explicar esto, ya lo dije, pero para dejarlo bien claro, es positivo en el corto plazo, es positivo porque crea empleo, es positivo porque da una sensación también de optimismo en la economía y eso incentiva cierta inversión, etc. Y la parte más crítica tiene relación con nuestra capacidad estructural. Asimismo en lo de empleo, o sea, estos crecimientos generan empleo, pero lo que va a generar empleo más de largo plazo y más estable es aumentar nuestra capacidad de crecer. Eso es porque el problema que nos alegra con este 2,5, un problema de corto plazo que es la recuperación entre el año pasado y este año, mientras que el problema de nuestra capacidad para generar empleo y crecer es un problema que lleva 7 años por lo menos, 10 años. Entonces ya son dos problemas distintos, que los economistas los miramos de manera distinta y por eso puede ser que tú decías, algunos eran más optimistas y otros menos optimistas, porque efectivamente en el corto plazo, en el mes, este crecimiento es importante. Y de aquí en adelante lo que nosotros esperamos, como decías, es una recuperación respecto al año pasado, por lo tanto vamos a tener un crecimiento que va a rondar el 2% durante el año y esperamos que en febrero se siga recuperando también algo el consumo. Ahora, con respecto a los tipos de producción también que han destacado la mayor alza, trayéndolo un poquito más allá de la industria grande, sino que a lo que uno también como ciudadano puede ver, que es el comercio minorista, lo que pasa con la venta de productos en los centros de las ciudades, por ejemplo, nosotros la semana pasada estuvimos conversando con la presidenta de la Cámara de Comercio, acá en Concepción al menos, y nos indicaba que sí, siempre está un poquito más contraído, notan que todavía no se logra recuperar al 100%, sin embargo los índices que nos entrega Limasec es que por lo menos el comercio minorista también presentó una pequeña alza. La venta de vehículos también es algo que llama la atención porque fue a la baja después de que veníamos viendo cómo había crecido y de esa cantidad de noticias que vimos también durante la pandemia de cómo entraban los autos, cierto, a nuestro país. Cuéntanos, ¿qué pasa con eso? Sí, efectivamente, vamos a ver nosotros que empieza a haber un crecimiento en el consumo, pero el consumo sigue deprimido respecto a su tendencia. Entonces, cuando uno mira, además, sobre todo de la mirada a los gremios, lo que pasó hace un tiempo con los retiros, con el exceso de liquidez que hubo, el comercio fue un boom increíble, es decir, había un montón de liquidez y la gente la ocupó en consumir y ese consumo alto tuvo la consecuencia de la inflación, lo que hizo que el Banco Central quitara con la tasa de interés plata de la economía, y eso termina contrayendo el consumo fuertemente. Entonces, ahora lo que hace es que el consumo se recupera y va a alcanzar en algún minuto sus niveles más de tendencia, pero por ahora se sigue recuperando. Entonces, para alguien que vivió hace dos años o un año este boom del consumo, el que ahora esté tan deprimido, claramente no parece optimista, pero en el margen lo que estamos viendo es que se está recuperando y por eso los indicadores dicen que está subiendo. En cuanto a la producción que sorprendieron, o que más bien la producción que empezó a acelerarse, la categorizan como producción de otros bienes, porque son, como decía, producciones no, producción minera, ni bienes industriales grandes que se pueden identificar, sino que son más bien un acumulado, un agregado de producciones más pequeñas. Otro ejemplo que tú daba era, por ejemplo, la venta de autos que mejoró también dentro de los indicadores y esto también se da porque cuando uno lleva un tiempo con algún mercado deprimido, se empieza a ajustar de alguna manera ese mercado, es decir, empieza la oferta, empieza a cambiar el precio también y eso cambia de alguna manera también los niveles de producción y también la venta. Entonces lo que uno ve son crecimientos en el margen, pero no necesariamente uno está viendo la parte más interna de la industria, cómo le está yendo, etcétera. Sino que en el margen esto se está mejorando y estamos recuperando. Yo diría que esa es la palabra para el 2024. En el 2024 uno esperaría recuperar lo que la economía estuvo deprimida durante el año pasado. Y principalmente esa recuperación y este buen comienzo da un pie para que el 2024 ojalá se recuperen, por ejemplo, los empleos que se perdieron, que volvamos a recuperar ese stop de empleos que no se ha recuperado desde la pandemia. Entonces esperamos que el 2024 2024 sea de recuperación en ese sentido. Sí, y esto también viene de la mano con la posibilidad de que el sueldo mínimo también vaya subiendo. Recordemos que Limasex también es una base importante para ir poder determinando o proyectando también el sueldo mínimo en un año. Así que mientras más alto significa que más podría subir el sueldo mínimo en nuestro país. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros, siempre atentos para poder ir aprendiendo de economía e ir entendiendo estos datos que muchas veces se entregan para que lo entiendan algunos. La idea es poder explicarlo para que todos sepamos cómo nos afecta en el bolsillo todo esto. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Camila y Luis. Hasta pronto. Son las 8 de.